¿Puede suponerse o puede entreverse la posibilidad de la corrupción en este ocultamiento o en esta sobreprotección o en esta protección al Grupo México de Germán Larreta? Totalmente, Luis Guillermo, y es que hasta me haces decir algunos adelantos de lo que empezamos, de lo que estamos llevando. Pues ya estamos así. Sí, ya estamos. Así es, así es. No, pues sí, en efecto, o sea, pues tan solo habría que ver que había incluso conflicto de interés en este mismo, en este mismo comité, consejo técnico. Eso es brutal. Exactamente. Entonces, me parece, me parece que se trata de un asunto muy, muy complicado y qué bueno que ahora, pues hay esta, este diagnóstico tan importante de la propia Semarnat, porque, ¿sabe, Luis Guillermo? También hubieran podido darle carpetazo. También hubieran podido decir, bueno, ya está el asunto, pero no, se está llegando al punto de decir los daños ambientales reales son de 20 mil millones y tú solamente, entre comillas, has reparado 2 mil millones, por un lado. Y por otro, precisamente esta falta de trabajos de mitigación significa que haya zonas que el desastre está en el mismo nivel que hace nueve años. Entonces, me parece que deja desnudo esto a los trabajos que se hicieron en la propia Semarnat anteriormente y también deja desnudo al propio Grupo México y a todos aquellos que buscaron prácticamente ya cerrar, lavarle la cara a Grupo México, decir que ya todo está bien. Y me parece que es uno de los grupos hoy, pues más importantes, no solamente a nivel latinoamericano, sino mundial y que creo que tiene que responder por este tipo de desastres.